El horizonte Entrará la noche, tu recuerdo, más y más me hacen llorar La calle está triste, y sola sin ti, yo sin tu amor, me quiero morir Tú ya te has marchado, sin decirme adiós, dejando en pedazos, a mi corazón Hoy riego la calle, con llanto de amor, buscando en las sombras, como un loco tu amor Hoy, a lo largo de la calle, yo camino, siempre recordando aquel ayer Hoy riego la calle Con llanto de amor, buscando en las sombras, como un loco tu amor Hoy, a lo largo de la calle, yo camino, siempre recordando aquel ayer Hoy, a lo largo de la calle, yo camino, siempre recordando aquel ayer Hoy, a lo largo de la calle, yo camino, siempre recordando aquel ayer Hoy, a lo largo de la calle, yo camino, siempre recordando aquel ayer